¿Quieres aprender a cultivar más de valias de esta calidad? Te invitamos a que visites www.almadelbosque y vas a encontrar un curso especializado para el género más de valias. Tenemos desde su zona de procedencia hasta cómo cultivarlas, cómo fertilizarlas y cómo trasplantarlas para que obtengas ejemplares de esta calidad.